Imbécil 30 segundos pasados ¿Cómo se llama la reina de España que estuvo presente? ¿Cómo que no voy a saber? Que vivía, que el que vive ahí frente a donde está el colegio, la parte La señora Isabel la Católica Pero ahora ya no es católica, sino es protestante Que es la victoria, la rica vicky, mi bella, pero Isabel la Católica Donde venden esas porquerías El día de mañana ya se inicia pues esta competencia de baile con Magali ¿Tú vas a participar en Melcochita? No, sí, voy a barrer, no, voy a barrer el sexo Una pregunta tan abstracta que hace mi querido guillo con peluca Mira ¿Qué le parece este par de bailarines? Viene mi estimado narrador de cuentos A mí me parece que como te digo, este es un vacilón No pueden bailar bien, gobal, pero la cosa es que la gente te viene, se divierta ¿Qué opina usted señor cochero de Drácula? Va uno, este papá, papá En el colegio me dicen chimpancé Y dije, tú no eres chimpancé, hijito Ya gracias papá Anda, afeítate la cara que vamos de compras Juan lo dice Jesús Jesús se llama señor, mi gran amigo José Feliciano de Cajadiagua ¿Cómo se llama la canciller de Alemania? La canciller de Alemania se llama ¿Amiga suya? No que va a ser familia mía A mí me gustan los gallos, los perros, los gatos, menos los sapos El conde de Moisés ¡Basura! El conde de Montecristo no opina nada Los panteos ya han puesto pescado frustrado ¿Por qué? Porque se cree bonito y no sabe que habría Guarda al señor que trabaja en los miserables además se le dice que lo ha visto 20.000 personas, no eran 20.000 ¿cuántos eran? como 90 millones porque todo el mundo pasa en ese video cuando sale Melcochito señor Álamo, señor Álamo no lo dejan hablar al médico asesino tú dices que eres hombre, ¿no? que tú dices que me quieres pegar yo sí, si lo puedo hacer, claro, por supuesto bueno, ya sé, pero ese día que tú me has hecho así ¿por qué? señorita, sí, la señorita que me hace en mi historia dime, el moreno que te hace el vestuario ¿no es arcoíris? ¿qué es arcoíris? ¿cómo arcoíris? ¿qué hay al final del arcoíris? una olla una olla, pues una olla claro, pues vamos, mi querido pavo viejo digo chino que bendición zapallo con ojo todos los señores mayores de mi época ¿no es señores mayores? me agarran a mí ¿cómo será de viejo este que con la boca? ya, carajo ya, ya, ya tú lo que vas a decirte la boca ya me cansaste tú lo que vas a decirte ¡caché este globo! decía, ha subido la ropa y él se va por la calle con su esposa y mira así ¿cómo dicen que ha subido la ropa? mire pantalones dos soles sacos cinco soles ternos 18 soles es que señor usted está mirando una lavandería vamos con la mochila un chiste 30 segundos para que por favor le pongan chapas a nuestro moderador guantán con brazos mi querido lápiz faber con gorra falta, falta, falta mi querido sopa guantán con oreja no, pues ¿cómo te le vas a aprender a...? ¿cómo le vas a...? oye, mi querido este zorro pálido usted con la hoja se compara oso hormiguero oriental mi querido gato flaco con corbates no te le prendas a mi querido espátula con oreja oye, ¿por qué te le prendas a miembro viril de perro muerto? no te le prendas a Doberman chico hemos hecho ir a la guagorra que a ma... calculo hora y media hora y media Obama 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 hora y media pa a Miami ¿que te quieres bonito? ¿no? ¿comienes a cara la mano se invito? ¿quear ¿un eso te pasa ...una invitación? imbécil ¡o 줄 o o o mira 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 te voy a... te voy a decir algo ¿Quieres que te corte el programa? Me paro y me voy No, ¿por qué? No me lo expliques Ah, nomás vuelve a tu jaula, oye Este, entonces En el almuerzo de ahora ¡Pastura! Yo no he estado en ningún almuerzo Además a ti te han puesto alpacas Porque la mujer está contigo por tu lana Nomás, idiota Porque yo no tengo dinero ¿Qué es 700 dólares? 700 dólares no es nada ¿Por qué están figuritos y talón de gorila? Mira Yo te voy a decir algo ¿Cómo no me va a arañar si él habla de figuritos? A mí no me interesa hacer figuritos ¿Y también te dejas agarrar? Para hacer promoción A una discoteca Ah, no, 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 y tampoco la vuelvo a comer No puedes comer alfajor porque tú ya eres King Kong Bueno Este, Magali Si hubiese un concurso de imbéciles Lo pierdes por imbécil Chao, gracias Tu hija Susan casualmente Buenas noches, don Pablo Villanueva Buenas noches, señor lagarto viejo Mira Este Eh, yo estoy contigo Oye, un momentito Murciélago Chinchano Bueno, yo creo Vulcanizadora No, lo que le han hecho Mi querido Bulldoz viejo Oye, un momentito Pablo Pero, eh Don Guillermo Rosini Te está llamando a ti Pablo Villanueva Sí No puede estar poniéndole chapa Papá Fernando me está molestando, papá ¿Qué cosa quieres? Pensaba que ese tiempo estaba embarazada Ponle una chapa, papá El señor Apache Andino Pero dime ¿Y hoy se está riendo de mí? ¿Se está riendo, señorita Serpiente con peluca? No, pues A mí tampoco Señor Villanueva Sí, caballero ilustre Pato Lucas de ambiente Ahora sí Ahora sí Es buena chapa Es cejandina El novio es morenito, negrito Tú negrita Lo hicieron en la oscuridad De verdad que eso es amor No, ese no es amor Ese es puntería Está bien acá Morca gorda, está bien No la escuches No la escuches Bueno, por lo menos Puedes traducir el inglés, Melcochita ¿Tú qué entiendes? ¿Qué querido decir, papá? Eso quiere decir que Dentro de pronto Vamos a trabajar Acá en el canú Barraza Casareta Porque hasta Papá, de fin Estoy diciendo que voy a Yermatero como si yo fuera un chancho ¿Puede chapa, papá? No, no, el señor Mi gran amigo Coyote antiguo Mi querido monoseco Muchas gracias Sí, cómo no, señor Papá de Moisés Cuando Moisés Se abrió el mar rojo Usted ya estaba pescando En el otro lado Eso sí Melcochita, ¿qué chapa Le pondría usted a... Ay, mi querido... Adobe con falda Y a usted le pondría Mi querido Iguanavieja Iguanavieja ¿A dónde, mi querido Chivo con peluca? Bueno, lleno, lleno Porque... ¿Lleno de qué de pulgas? Lleno de pulgas Las pulgas las tienes tú en la cabeza Porque ya... Está toda vieja Las pulgas que te chupan a ti Ya ni saltan Porque te vuelves vieja Porque tu sangre es vieja Coyote anciano Coyote anciano Basura O sea, sí Toda la de chingera Yo estoy con barrios Arreglos, hermano Y aquí hay que arreglarte Un poco, mi querida federal Mi querida... Mi querida... Mi querida momia... Momia con peluca De desayuno pólvora No, no te... No se pique usted No se pique usted Mi querida... Señor pollo viejo Ya me está llegando Claro, Castor No te... Oye, hermano Dice que... Que cómo será de viejo Que estás entrenando Tu tercera Dentadura postiza No... Portero de hotel de chincha A mí no te me prendes Oye, cabrasiega Ya me estás entrando En la cabrilla Porque te disfraza De mujer o y arma Mira, ratón de jeve A mí no te me... Hasta ahí nomás Por el chiste de Sudamérica O sea, que voy a llamar Al celular Y voy a escuchar tus chistes No Vas a agarrar Un ladrillo Prosiga nomás Señor invertido Vamos con la pregunta Becochita ¿Te sometes o no? Me sometes ¿Usted habla? A la pregunta Usted es mal pensado Me someto O sea, yo El show Y usted los demás Ya Vamos con la primera pregunta Con cuál de estas mujeres Te gustaría quedarte En una isla Con la gringa Inga Uno Con Laura Boso O con Oliva La novia de Popeye Olivia Yo preferiría estar Con Laura Boso En la isla Y me voy Para que nunca Haga televisión En el Perú Y ahí la he hecho Ya botada En la isla Y que ven a los tiburones Y saboreen de su carne Si fueses mujer Perfecto Y de la cintura Para abajo No sé Porque todavía no me lo traen Me gusta No te quedes Tranquilízate Mi querido Pulga de Quincón Como peinador Eres buen galbañil ¿Qué animal te gustaría Reencarnarte? En la tarántula ¿Tarántula por qué? Para picarte ¿A qué le tienes miedo Melcochita? Bueno Mirame el empejo A mí mismo ¿Y José Higa ¿A qué le tiene miedo? Al trabajo Bueno Al trabajo no Lo que le tiene miedo Al que le ofrece trabajo Última chapa Para Rosini Ponlo a Tachó Solo te le prendas Mirá Que amigo Mi querido Flas Hoste de Jorge Chávez Es tan viejo Copilote de Jorge Chávez Es tan viejo Que era mozo De la última cena No usa bastón Sino usa herraje A mí no me ha puesto chapa Menos mal ¿A ti no te ha puesto chapa? A ti no te ha puesto chapa Porque ya tú no te estás Tú padeces la llave Ya tienes mucha chapa Mi querido Brujandina Muchas gracias ¿No Melcochita ya estás ahí? No Ahora sí hermanito lindo Rosini Ya no te voy a batir Porque esto es una persona de peso Mi querido Garrapata vieja No se preocupe abuelita Moisés Lo que pasa Quincón Querido Natia Crespa Sigo Conchita te felicito ¿Qué más? Sí Habla pues Soy el ratón de jeve Prosiga Prosiga nomás Mi querido Sonrisa llama Calla Calla Oye Poca vieja Oye Acá no vamos a permitir Más chapa Mi querido Criadilla De toro viejo Se ha puesto a pueblo Para agarrarme mancha Ustedes van a filmar En la serie Los Miserables El único que se pique Rosini Porque está vegetal El Puma Carranza Que más se parece A Don Ramón Yo no Había un señor Que sale de la cantina así Y se agarra la pared ¿Por qué me caigo? Si no estoy tan borracho Se agarra la pared El mierda me pasa Y el mío se para así Y Frank Y una mano Señor ¿Qué quieres? Yo he olvidado Si hicieron ese En la cantina